¡Gracias! Descalzas por las rochas Camiñan descalzas por las rochas Pantasmas de sal habitan as sombras Saben que as últimas mareas Esqueceron a praia o resto de un afrasio As mulleres recollen cada noite Os tesouros de agua Líquidos e frágiles Revelanse contra historia Construyen comaras estatuas Que nunca permanecen As mulleres de sal Con argazos de sombras Xorden das últimas mareas E tecen tesouros de agua cada noite Contra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!